Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy, 23 de junio de 2018, estamos de retorno. Es un placer, como siempre, traeros un nuevo tema para la entrega a nuestro canal. Invitarles a todos nuestros amigos a suscribirse para, obviamente, de esta manera no perderse todos los temas que publicamos día a día. Bien, entonces vamos a ver el procedimiento general a tener en cuenta para el tema de la constitución de una asociación sin fines de lujo. Vamos a revisar cuál es el marco jurídico por el cual se rige este tipo de constituciones. Bien, tenemos la norma de rango, que es el Código Civil, que está específicamente en el título número 2, artículo 8098. A tener en cuenta, revisar, digamos, estos artículos si estamos pretendiendo constituir una asociación sin fines de lujo. Vamos, importante punto, cuando los socios o las personas se juntan para constituir una asociación sin fines de lujo, tener en cuenta cuál es la actividad a la que se va a dedicar. Esta actividad tiene que ser, de alguna manera, beneficio de una sociedad, beneficio de una localidad, departamento o distrito, lo que sea. Lo que fuese, entonces, a tener en cuenta porque, obviamente, esto tiene relación directa con el tema del impuesto a la renta para solicitar la exoneración. Otro punto importante dentro de esto, todos los bienes que haya generado la asociación no pueden ser distribuidos entre los socios. No hay forma que, si la asociación se disuelve, estos bienes no pueden ser distribuidos porque, de alguna manera, estarían frigiendo la norma y estarían generando requisientes de alguna manera ilícita. Sabemos que, en la actualidad, encontramos muchas, digamoslo, empresas jurídicas que se esconden bajo este, digamoslo, marco jurídico para, obviamente, hacerse de manera ilícita. Obviamente, porque están exonerados del impuesto a la renta. Sabemos que la exoneración para este tipo de asociaciones está vigente hasta 31 de diciembre de este año 2018. Bueno, ese es un punto muy importante que los socios deben tener en cuenta para que, de alguna manera, no tener vicios dentro de la confusión. Siguiente paso, como sabemos, como toda persona jurídica nace en temas de SUNAR, entonces se tiene que hacer la búsqueda del nombre o de la denominación que se está pretendiendo, obviamente, constituir. Una vez que tenemos la negativa de la búsqueda, se tiene que hacer la reserva del nombre por los 30 días. Tenemos un video, bueno, varios videos ya respecto a estos procedimientos de la búsqueda y reserva de nombre que lo pueden hacer a través de las oficinas presenciales de la SUNAR o también utilizando la plataforma SIT SUNAR. Es importante tener en cuenta. Si no lo saben, a revisar nuestros videos, están en nuestro canal para seguir el procedimiento. Bien, ¿cuáles son los trámites para la formalización? Si bien es cierto, cuando uno constituye una persona jurídica amparada en la Ley General de Sociedades, la 26887, entonces vamos o partimos primero por los estatutos, la minuta y la escritura pública. En la constitución de una asociación, un requisito primordial que es, tiene que, digámoslo, iniciar con el acta de constitución. El acta de constitución, de alguna manera, es el paso principal en la cual se debe enfocar para la, naturalmente, siguiendo el tema de la constitución o la elaboración de los estatutos. Es un punto muy importante. Si vamos al notario para que nos haga la escritura pública y no llevamos el acta de constitución, lamentablemente no vamos a poder, digámoslo, iniciar el tema. Entonces, es un punto muy importante que es la gran diferencia que, obvio, como lo recalcaba, las que se constituyen bajo la Ley General de Sociedades. Esto es importante. Bueno, ¿qué cosa, qué engloba los estatutos? Los estatutos es el reglamento interno por la cual la asociación se va a regir. Si no está estipulado dentro de los estatutos, se recurre, obviamente, al Código Civil y así sucesivamente a las normas que, obviamente, lo rigen este tipo de empresa. La minuta, como sabemos, la minuta lo elabora el abogado para el tema, que es el siguiente paso para la escritura pública. La escritura pública, lo sabemos, que lo hace el notario. Es, obviamente, el instrumento en el cual se formaliza ya, naturalmente, la empresa, o, perdón, los procedimientos para seguir a su marzo. Entonces, son los pasos importantes que se deben tener en cuenta para la constitución de una asociación. Seguidamente, hoy ha terminado el ámbito legal, pasamos al ámbito tributario, que es solicitar el CUP en las instalaciones de la SUNAT. Y, obviamente, los libros y la facturación, que ese es un procedimiento que ya, naturalmente, es operativo, aparte contable. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta dentro del ámbito tributario. El ámbito laboral, si tienes personal en planilla, pues, obviamente, tienes que dar de alta en el de registro y comunicar al Ministerio de Trabajo y, probablemente, hacer todos los procedimientos que se requieran dentro del ámbito cooperativo. Puntos importantes a tener en cuenta, entonces, dentro de los procedimientos para la constitución de una asociación. Trámite de formalización, ya sabemos que también la municipalidad, el tema de la licencia, los avisos, digamos, los publicitarios, que no hay forma, digamos, de, digamos, lo que podemos obviar esa parte. Especiales, por ejemplo, si los fines vamos a tratar, por ejemplo, si quiero constituir una asociación de fines y lucro, que es, por ejemplo, se me ocurre de karate, no se me ocurre, por ejemplo. Entonces, estamos pretendiendo, si queremos, digamos, tenemos que hacer los trámites especiales, como, por ejemplo, en el IPD, o, de repente, algunas actividades que necesitan permiso del INSA y, obviamente, de las instituciones que, naturalmente, se deben solicitar estos permisos para, o, en todo caso, afiliarse de una u otra forma para tener más alto, ¿no? Trámites complementarios, por ejemplo, si ya tienes una asociación y quieres que tu logo, de alguna manera, sea nacional y esté reservado, pues, tienes que hacerlo ante el IPD. Bueno, importantes puntos a tener en cuenta. Los órganos de gobierno de una asociación. Si bien es cierto, los órganos tienen, en este caso, tres órganos, lo que es la Asamblea General de Asociados. Es el órgano máximo que, obviamente, va a gobernar esta persona jurídica en la cual les van a tomar los acuerdos y es el primer órgano dentro del ámbito de que tiene que estar estipulado dentro de los estatutos. Siguiente es el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, de una u otra forma, esto es elegido por la Asamblea General de Asociados. La pregunta es, ¿cuántos socios necesito para poder constituir una asociación? La respuesta tampoco la encontramos en el Código Civil. No está estipulado, digamos, como mínimo o máximo. Pero, en el marco de las operaciones, obviamente, necesitamos mínimo tres. Mínimo tres, que es, por ejemplo, el presidente, el secretario de acta y el tema de la asociación. Mínimo son tres. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso para la constitución de una, digamos, asociación. La pregunta es, ¿cómo se constituye esta asociación? ¿Cómo es el tema del capital, de los aportes, el tema, digamos, de la apertura de la cuenta? ¿Es igual que la persona que se aplica bajo la ley de las ciudades? La respuesta es no. Estos tipos de, digamos, de asociaciones se constituyen con capital. El capital, obviamente, va a ser con las aportaciones de los socios que está estipulado dentro de los estatutos que van a aportar mes a mes. Entonces, eso hay que tener en cuenta el punto importante. Puntos importantes. Bueno, de alguna manera hemos tomado las pautas generales, entonces, para el tema de la constitución de una asociación. Vamos a ver, en todo caso, el tema acá. Nosotros tenemos lo que es ya una escritura pública de una asociación. Como les comentaba, entonces, parte, en primer lugar, la asociación por el tema de la acta de constitución. Una acta de constitución en la que está estipulado quiénes son los integrantes, sus domicilios y toda la información que se requiere para elaborar un acta. Entonces, seguidamente, pasa el tema de la elaboración de los estatutos. La elaboración de los estatutos es recomendable que lo haga un abogado que conozca, obviamente, estos tipos de constituciones porque, si no, va a haber unos problemitas dentro del registro que van a ser observados porque incumplen algunas de las normas. Entonces, como nosotros podemos aquí ver el tema de los estatutos, tenemos, por ejemplo, lo que es la duración de la asociación, el domicilio, tenemos la finalidad, objetivos y seguimos con el tema de las obligaciones. Seguimos con el tema del patrimonio. Como les comentaba, en el patrimonio no se constituye esta empresa o estas entidades jurídicas no se constituyen como un patrimonio sino que es un patrimonio cero. Ya de ahí, posteriormente, con los aportes de los asociados será que se va estableciendo su patrimonio. Entonces, es importante tener en cuenta, como les comentaba, por ejemplo, tenemos el órgano de gobierno que es la Asamblea General y el Consejo Directivo, naturalmente. Entonces, puntos importantes a tener en cuenta en la Constitución o, perdón, en la elaboración de un estatuto son varios los artículos que se tienen que redactar y se tienen que adecuar a los fines dentro de la asociación. Entonces, por ejemplo, tenemos el Consejo Directivo cuáles son, digamos, las funciones del presidente cuáles son las funciones del secretario del secretario de actas y cuáles son las funciones del tesoro importante porque esto, obviamente, va a servir para posteriores aportar cuentas corrientes dentro de las entidades financieras. Entonces, es importante, digamos, lo tener en cuenta en las elecciones. Obviamente, tiene que estar dirigido o diseñado en base a todos los procedimientos que se deben seguir, digamos, en la toma de decisiones de una asociación. Bien, más o menos, entonces, ya hemos visto, hemos tenido en cuenta esa parte. Espero que hemos tomado, digamos, un resumen de forma así rápida cuáles son los procedimientos de tener en cuenta en la constitución de una asociación. Espero que sea de ayuda este material. Saludos a cada uno de ustedes que tengan una excelente tarde.